y que le otorgue a los órganos electorales las debidas garras y dientes para que puedan morder a aquellos que en su calendario se han adelantado. Ante un fin de semana donde los partidos intensificaron las actividades proselitistas, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, aseguró que la institución está acéfala de un mecanismo que aplique sanciones a quienes realizan campañas antes de tiempo. Para ello emitirá una resolución para la aplicación de un reglamento que ya fue presentada a los partidos políticos y la sociedad civil. Una vez tengamos este reglamento que establece el procedimiento debido proceso, entonces la Junta Central Electoral estará en condiciones constitucionales de poder aceptar cualquier tipo de denuncia o de oficio, porque así lo establece la propuesta de reglamento, tomar acciones en este sentido. En cuanto al proceso venidero, Jaques Liranzo dijo que la Junta realizó una propuesta a los partidos sobre la digitalización y la transmisión de los resultados a través de los escáneres. No es un acta digital, son los resultados digitalizados que van a impedir un descuadre, que van a permitir que se imprima un acta. El presidente del órgano de comicios habló en estos términos al concluir las vistas públicas, donde los partidos y la sociedad civil objetaron a 58 juntas municipales. A que tal o cual ciudadano sea miembro de una Junta Municipal Electoral por ser miembro del PLD. Y el que tú estás recomendando, ¿quién es? De los niños de Otocha, de Europa. El que estás recomendando en el PRM, ¿qué es? En lo adelante, la Junta Central Electoral tiene un plazo hábil de ocho días para entregar su respuesta a estas impugnaciones. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.